Hey muy buenas a todos gente que trae a esta ahí, soy MrCreero10 y he estado por aquí de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial y muy pedido por todos vosotros, es un vídeo en el cual enseño como juego con mis manos Así que podréis saber ya como juego, ya sabéis que yo utilizo la configuración estándar, es una configuración que prácticamente no utiliza nadie Y yo a partir de hoy, vale, ya no la utilizaré más, voy a ponerme construcción pro y voy a intentar aprender con ella ya que es mucho mejor Así que seguramente sea la primera vez que me veáis jugar con las manos con esta configuración y la última Al ser un vídeo tan pedido por el canal, gente, os molaría que me dejaseis un like porque yo creo que el vídeo este está súper chulo Y bueno, se ven pocas veces por YouTube, ¿no? Encheando las manos y esas cosas Encima en Play, se ha visto mucha gente enseñando las manos en un PC con un tecle y ratón Pero con el mando pues la verdad es que está chulo, la verdad Bueno gente, os dejo para abajo por la descripción mis redes sociales, tanto Twitter, tanto Instagram como Twitch Ya sabéis que yo streameo por Twitch y por YouTube, ¿vale? Por los dos sitios, así que os dejo todo por la descripción Y nada gente, si os mola el vídeo, ya sabéis, dadle apoyo a saco y dejadme por los comentarios si os molaría verme jugando con mis manos Pero con la nueva configuración de combate de construcción pro cuando sea mejor, ¿no? Porque ahora mismo soy malísimo Así que nada, ahora sí que sí gente, nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en la próxima, ¡adiós! Vale gente, antes de empezar el vídeo, quiero que sepáis que, ¿vale? Que mi mando no tiene nada, ¿vale? No tiene ni scoop, como podéis ver, no tiene palancas por detrás No tiene control freak tampoco, no tiene nada, ¿vale? Es un mando normal y corriente de Play Así que vamos a darle caña, vamos a sacar pasillo de comercio, por ejemplo Es un vídeo que mucha gente me ha pedido con exchange y como juego con las manos, ¿no? Un vídeo así, así que nada Me he puesto la cámara en la frente, o sea, por aquí estáis viendo una foto de cómo me la he puesto Así que a lo mejor veréis que muevo la cámara, ¿no? Porque muevo la cabeza y esas cosas Entonces, a ver, no he sabido ponerla de una forma mejor para que veáis el mando, ¿vale? Como ya sabéis, el mando tiene botones de atrás que serán complicados de grabar Porque no puedo poner dos planos, ¿no? La verdad, dos planos de cámara y eso es muy complicado Así que nada, no sé, espero que os mole el vídeo Bueno, esto por aquí, tenemos una escopetilla ya, por aquí Estoy diciendo también, bueno, tampoco hace falta decir que estoy jugando en una postura que no estoy jugando de lo habitual, ¿no? Yo así no juego todos los días con una cámara en la cabeza, ¿no? Digamos No... Esto por aquí, ¿eh? Vale Ok, madre mía, tú, se me pira la pinza, ¿eh? Estoy aquí pensando en lo que tengo en la cabeza, tío Y se me va la... Se me va la capi A ver si no encontramos unos mini escudos, tío Nada, por aquí Fuera esto, me llevo esto Uno mini escudos... Lo que molaría es eso, que encontrar unas situaciones de PvP y tal Para que podáis ver cómo construir esas cosas, que es lo que más os interesa y eso Así que vamos a ver si encontramos algo De momento, nada Aquí hay bastante gente por aquí, ¿eh? Es extraño que no... No ve a nadie ¿Vale? No ve a nadie What the fuck Aquí hay uno Aquí hay uno Puede ser que no se aprecie mucho cuando construye eso, porque como al ser una cámara desde arriba Ojo acá... ¿Dónde está, tío? ¿Está campeando aquí? Sí, está aquí dentro Vale, me ha dado el escopetazo bien, ¿eh? Con la corredera, madre de Dios, la que me ha metido Vale, esto por aquí Y las benditas Vale Vamos a tomarnos esto Perfecto O sea, ha dado bien, le hemos dado su resultado en todas las balas Así que, bueno, ha salido un poco worth it, ¿no? El PvP Ha estado bien Vale Esto por aquí, esto por aquí Voy a ir también a poner un poco recto Para que no de esto Porque parece que esté como torcido, ¿no? Vale Ok No, obviamente el gameplay, ¿vale? No sé, voy a comentar lo menos que un directo Una parte de un directo, pues estoy comentando y cerro de la gente y tal Así que en un vídeo, pues nada Iré comentando lo que vaya pasando, ¿no? De momento, si no pasa nada, pues nada Pues nada O sea, iremos buscando Hay gente por aquí, creo, ¿eh? No Creo que hay gente Eso de ahí es una escopeta corredera verde, ¿vale? Vale, ahí se han matado ahí Ahí hay gente Venid para aquí ¿Dónde está? Está bien Eh, cae un tío aquí Bueno, pues nada Está arriba el tío Madre mía Madre mía, ahora Está complicado, ¿eh? Vale Vale A ver otro tío arriba Tío, hay tres tíos aquí, por favor Madre mía Toda la defensa tenía ese Ok Se ha muerto Otro muerto aquí abajo Y nos queda el de ahí dentro Nos queda Vale ¿Dónde está el hombre? Voy a bajar Vamos a ver si tenemos Eh, creo que está subiendo Ha construido ¿Dónde está? Vale, vamos a bajar a por las cosas Estamos muy arriba Vale Benditas Ok Nos queda uno vivo Vale, se está disparando con otro ¿O no? Vale, está aquí Sí, está aquí ¿Dónde está, tío? ¿Otra vez te vas? ¡No te vayas, hombre! Está más tocado este hombre Que toca a Dini Perfecto GG, gente Cuatro kills Vale, vamos allá Eh, seguramente alguien de estos Tenga un poco de De escudo, ¿no? ¿Alguno? No sé Mira, aquí hay Aquí hay escudos ¿Cuántos hay? Dos Vale, perfecto Por lo que necesito Ni uno más ni uno menos Oye Los pillamos Nos vamos Y pillamos esto por esto Vale, vámonos Creo que no me cané por lootear Creo A ver eso ¿Qué es eso de ahí arriba? Uno de cuatro azul Vale Eh, ahí ladrillo, tú No lo he visto Vamos para allá Ladrillo, ladrillo, ladrillo Para mí Y bajamos Vale Voy a mirar a ver Si hay algo por aquí interesante Aquí dentro Vendas Y ya está No podemos ir Vale, cuatro kills No está mal Quiero un POP de construcción Algo guay, ¿no? Algo divertido Algo que podamos decir Madre mía La virgen A ver Necesitamos algo divertido Y esto está Madre mía El punto está En la otra punta del mundo ¿Sabes? Más o menos Está en la otra punta Del mismísimo mundo Ya digo O sea, yo estoy viendo Yo estoy viendo el vídeo ¿Vale? Ahora mismo O sea, estoy viendo Cómo me estoy grabando Con las manos Y yo qué sé, tío Como paso Como se ve de arriba Yo voy pasando el dedo Por encima de las cosas, ¿no? Pero no sé Si se apreciará bien Cuando clique en una tecla O cuando tal, ¿no? No sé, no sé, no sé Espero que sí, ¿no? Que se pueda apreciar algo En el vídeo No hay otra mejor forma En un teclado Pues tienes un Tienes un Es todo recto, ¿sabes? Es una línea recta De plano Entonces si lo grabas Desde el lado O desde arriba Pues mira, tú sabes Lo que estás clicando Todo el rato y tal Pero en un mando Como hay botones por atrás Estos de aquí No sabréis Cuando los clico Pero estos sí, ¿sabes? Entonces Es un poco extraño La verdad Es un poco extraño Vale A ver si vemos a alguien Lo que quiero es un PvP fuerte ¿Sabes? Un PvP de estos guapos Para poder Para que podáis ver Cómo construir eso Eso estaría guay Aunque bueno Tampoco Creo que No sé Vale Ok Una venda más A ver Sinceramente Es difícil Jugar así Estoy jugando Con una cámara En la cabeza La cual No me permite ver Casi la parte superior La parte de los números ¿Vale? Casi no los veo Porque me lo tapa la cámara ¿Sabéis? La parte de arriba De la pantalla Los números De la coordenada y tal No los veo Entonces es complicado La verdad Es complicado jugar así No me engaño Encima estoy jugando Un poco más lejos Porque a ver Yo Mi postura normal Para jugar ¿Vale? Es esta Yo juego así ¿Sabes? Pero claro Así Ya me diréis Que veis Si juego debajo de la mesa Con el mando ¿No? Entonces estoy jugando Un poco más para atrás Más alejado Así que a lo mejor Pues yo que sé Algunas cosas que podría haber Jugando normal Pues no las veo Porque estoy más lejos O cosas así ¿No? Ya digo Vale Pam, pam, pam Pam, pam Vale Por acá hay gente A por él A por ti Que voy ¿Dónde está el tío? Hombre Tenemos Tenemos siete venda Y no está tan lejos El de estos círculos Así que A ver Tiene un sniper encima ¿Eh? El hombre este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lol ¿Dónde está, tío? Desapareció Y se marchó Eh Eh, eh, eh Oh, míralo Aquí está Ah, o sea Está detrás Vale Tengo lanzanadas A muerte Yo Creo que lo está Por aquí abajo Ah, pues no Ah, pues son más de dos Creo Pero no muerto Ok El otro tío ¿Dónde está? Está aquí abajo Creo Hola No lo veo para la tormenta, tío ¿Dónde está, loco? Ah, vale No lo vi Vale, GG Buenas, chavales A ver Tenemos loot aquí Para, vamos Para dar y Regalar, la verdad Unas car por aquí Vale Me voy a llevar el bidón Lo que pasa es que Claro Eh El otro tío anda muerto Exactamente Buah, ni idea, eh La verdad Ni idea Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a tomarme el bidón Y me llevo las vendas Así me voy con toda la de esto Mira, hay mi escudo Pero bueno No podré llevármelo Ahora mismo tenemos Muy buen luz Ahora Me voy a tener que llevar las vendas Para llegar Si no Y tenemos siete A ver si llegamos A lo mejor ni llegamos Tú Como no lo sabes Como no lo Como no corramos Corre, creo no Ya puedes correr Que si no No llegamos ni de coña A ver Uf Uf, uf, uf Una fogata tenemos Bueno La fogata no nos cura nada Pero podemos aprovecharla Para podernos curar Y que no nos quite vida Mientras nos curamos ¿Sabéis? No sé si me explico Vale Vamos para allá A ver si me encuentro por aquí Unas vendas También Estaría guay Vale Corre, queroro Corre Vale Yo creo que sí que llegamos ¿No? Trece de vida Nos curamos Yo creo que Sí, sí podemos llegar Bueno Es que está en todo el medio ¿Sabes? Tenemos que pasar por el medio De la ciudad Así que Está complicado Está complicado Vale Cuarenta y tres Vamos para allá Vamos a intentar llegar Tres vendas Y una fogata Yo creo que sí que podemos llegar La verdad Vale Mira más vendas tú Qué suerte Qué suerte Vale Ahora sí que llegamos Seguro Bueno Metemos tres vendas más Y vamos Nos vamos Incluso voy a hacer una cosa Tío Mira Ahí van vendas ahí Todo ¿Sabes? Bueno Eso era un mini escudo Eso era un mini escudo Voy a pillar las vendas estas Vale Y ahora sí Ya no podemos ir Corre 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 Vámonos Eso era un mini escudo Así que por uno Tampoco me lo voy a llevar La verdad Corre 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 Yo llego Vale Yo confío Yo confío Yo confío Vale Ok Vale Perfecto O sea Que viene ya la tormenta ¿Eh? Tú 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 Que viene Que viene Que viene Vale A correr, no me ha dado tiempo Vámonos para arriba Vámonos para arriba Gente, si no tengo ningún PvP Bueno, en esta partida, vale, no os preocupéis Porque tendréis esta partida, vale Jugando con el mando, más luego Yo que sé Más luego un PvP potente O algo así, ¿sabéis? Vale Ok Va curando Otra vez Quedan esto Quedan 7 personas Vámonos para arriba Pasé todo esto y me tomaré la fogatara En cuanto llegue Vale, escuchamos un RPG RPG a la vista A ver, ¿puedo colgar por aquí esto? En el suelo Vale Me viene el material, tú ¿Habrá alguien aquí o qué? ¿Qué queréis? ¿Habrá alguien en ese cubo? Hmm Hmm A ver Creo que no, no No, aquí ni nadie Ahí arriba sí que puede ver a alguien Seguramente lo haya Incluso No sé, pero tenemos que coger material Ya, ya o ya Porque no tenemos casi nada Así que tenemos que matar a uno Pilar el material Y ya ve Y aquí ni nadie Uf Vale ¿Dónde está la gente, tío? Tengo muy poco material La verdad No me mola, tío Mira que hay uno aquí dentro Campeándola A gusto ¿Dónde está el tío? Está aquí dentro ¿Y esto de aquí? Me lo llevo ¿Habrá alguien tío campeándola? Madre, me voy a dar campero, tú Mónete, hombre Madre, ¿qué haces aquí, tío? Un desconcerrado, tío Móvete, eh No sé Vale, me voy a llevar el RPG Quedan cuatro personas Quedan cuatro Quedan cuatro personas A ver No tiene casi material En ese momento tampoco, eh Vamos a pillar un poco de madera Estamos un poco Vale Ok Vamos para el círculo A ver, a ver Uno menos Es que no se escuchan ni los disparos, ¿sabes? Es que no se escuchan ni los disparos de la gente Que se maten o algo No sé ¿Dónde están? ¿Están arriba de la montaña o qué? Yo creo que sí Yo creo que todos están por ahí arriba de la montaña, tío Vamos a ver Mira, hay gente ahí Madre mía Ahí se está neando parda ahí Ok El del RPG creo que está por ahí arriba Vale, el otro tío está ahí 3, 2, 1 Uff Mola El del búnker está ahí Ok Vamos a ir a por el del RPG primero Es que no me hace mucha gracia ese hombre No me da mucha confianza, la verdad, ese hombre La verdad No me voy a engañar Vaya Vale, si quedan dos Que a ese y el de... Lol Ya está Quedan dos Quedan el de aquí arriba Y... Y el otro A ver ¿Seguirá aquí o qué? Sí, no ¿Dónde está? What the fuck No está aquí, eh ¿Dónde ha ido? Míralo Ojo Ojo Pues creo que los dos... Míralo, están ahí los dos Vale, tiene pinta de bueno, eh Eso, hombre Mola Lo que pasa es que no tengo material ¿Sabes? ¡Woohoo! ¡Oh, yeah! Buena, gente Ocho kills Yo creo que ha estado bastante guapo No me he encontrado ningún PvP Así que ahora seguramente, ¿vale? Os ponga un clip o algo De un PvP guapo que me encuentre, ¿vale? O algo así Espero que os haya molado la partida Nos vemos Chao Chao A ver, ¿cómo me despido, tío? ¿Así? Adiós, gente Sb 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 S. S y y